Desde la Tierra del Sol Eterno, Fraternidad Cusillacta Perú ¿Cómo están amigos? Les saluda el profesor Álvaro Hernández, director de la Fraternidad Cultural Cusillacta Perú en la ciudad de Ica. Quiero agradecer de manera personal al señor Ricardo Silva por tan gentil invitación a mi agrupación en este cuarto festival de música y danzas nativas. La agrupación ya cuenta con 10 años de trayectoria, este año cumplimos 11 años y siempre llevando lo que es la enseñanza de las danzas folclóricas a la población inqueña en lo que se refiere a niños, jóvenes y adultos de una manera gratuita, de una manera desinteresada en pro de lo que es la difusión y valoración de nuestra cultura peruana latinoamericana. En esta oportunidad vamos a presentar un pequeño repertorio de la agrupación la cual consiste en una danza del departamento de Moquegua denominada Inilla Moniri que en castellano quiere decir muchacha bonita o mujer bonita. Es una danza de cortejo. Esperamos que sea de su completo agrado. La agrupación de Moquegua ¡Y con fuerza ahí! ¡Va! 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 Desde la tierra del sol interno ¡Fraternidad! ¡Cusillata Perú! ¡Fuerza! 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 Para ti, están las cantando felices voy tuها a bailar breakerices hasta tarde voy mare para ti, hasta tarde cantaré Y mi llanto va a bailar 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 Y arriba, arriba Arriba a la señal de Nuria, arriba Fui 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 Bien, ellos fueron parte de los integrantes de la Fraternidad Cultural Cusillacta Perú. Como han visto, son jóvenes y también personas adultas los que integran la agrupación. Esperamos que disfruten de las danzas que vamos a presentar a continuación y que en futuras oportunidades podamos hacerlo de manera presencial y que podamos compartir con ustedes nuestro arte. Desde ICA, un gran saludo. Nos vemos. Hasta luego. ICA, un gran saludo. ICA, un gran saludo.